Son tantos años que entregases de tu vida, criando y cuidando de mi madre mía Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte Que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste Ahora sé que lo hacías por el bien mío, madre nunca me dejaste, fue a sarrambre en mi frío Porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mi Y no creas viejo mío que me olvido de ti, de tus esfuerzos de darme siempre lo mejor De darme fuerza cuando he estado de lo peor Perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor Siempre vine de buen corazón y siempre como madre tenías la razón Quisiera darte el mundo, madre si pudiera y todo lo que hay en él te he visto fuera Porque lo único que importa para mí eres tú y que mis hijos y familia estén bien de salud Recuerdo cuando me enfermaba estaba muy mal, corrías de inmediato conmigo al hospital Tú nunca dejaste que algo me pasara y si algo había que hacer lo hacías por la cara Ahora deja darte un abrazo y un beso, porque te quiero con toda mi alma y por eso Perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar ¿Qué has hecho por mí cuando niño no comprendí? Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido Tras los años que me enfermaba estaba muy mal, perdóname las veces que te hicieron